canal 50 tehuacán y xe h la voz de la pache presenta la mano helada comentarios entrevistas reportajes y todo sobre política lo encontrarás aquí en la mano helada pacu rutia servando medina y juan carlos pérez ribera en la mano helada una producción de tormenta company qué tal amigos de la mano helada ya estamos en un nuevo vídeo blog el sexto de esta segunda temporada servando medina pacu rutia muy buenos días tardes noches como sea a lo que se vende este vídeo blog gracias a los que les han le han dado like a nuestra página de la mano helada esta semana creció algo subió algo gracias a ustedes gracias por seguir recomendando y principalmente servando juan carlos gracias porque por los comentarios que nos hacen que si hablamos o no con la verdad nosotros decimos aquí lo que sentimos y este es el único espacio que no se vende se alquila por cierto si quieres ser patrocinador de la mano helada llámele a pacu rutia servando medina un servidor no mejor a nosotros el otro número ya está tachado ya el de aquel ya no ya no ya no tiene nada que ver con nosotros sí 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 ya su gente lo ande vendiendo como de nosotros ya no nada más somos tres y el tormenta que es el director productor y ah mira ahí está regañándonos él es el mero mero que tiene la mano helada él sí es el que tiene todos los derechos de la mano helada por cierto esto va dirigido para la gente de de blanca alcalá por lo regular no nos están invitando a los eventos que están haciendo blanca alcalá ninguno nos eh hablo de las reuniones de los mítines de yo no sé quién esté coordinando directamente allá lo de blanca alcalá pero no nos está tomando en cuenta si usted en este espacio de la mano helada no ve información de blanca alcalá no es que no querramos nosotros manejar información de blanca alcalá una no nos está llegando vía correo electrónico o o facebook o como quieran no nos lo están mandando y otra no nos están invitando para que vayamos a sus eventos entonces hubo un intento la verdad del buen amigo Ismael Ríos nos dijo que este íbamos a estar enlazados con una persona esa persona de alguna manera como que se le olvidó yo personalmente el fin de semana le dije que me facilitara su número de Ismael me dijo que ella le iba a hablar y que después nos iba a hablar nosotros pero es el momento que hasta ahorita no lo sé. Creo que la publicidad la comunicación social está manejando Laura Edith ella es la que llevó la comunicación social de Santiago Mío Botelán del presidente de Santiago Mío Botelán con el cual salió Luis Flores con el cual salió peleado y la despidió creo que ella está manejando esa comunicación. Si no nos quiere invitar Laura ni te preocupes o sea ni me ando. No hay problema. Ni me ando arrastrando pidiendo un desayuno como otros este me han comentado. Ese día ni yo ni desayuné. No. No. Pero fuiste ahí el día de la comida yo mejor me salí. Mira Laura nos hubieras invitado fíjate que le vieron haciendo la invitación en el transcurso del día. Fue como contacté a Ismael Ríos que es la persona que está encargada de de prensa y difusión de Blanca Alcalá directamente desde Puebla. Él él fue muy amable muy atento y nos dijo no si. Eso en cuanto a Blanca Alcalá en Tehuacán. Vamos a pasar a la cuestión de los partidos políticos. Resulta observando que pues las campañas. Sí. Sí. La lana se sigue estando. Fluyendo. Yo veo mucha publicidad. No sé usted que nos está viendo en este momento pero yo veo mucha publicidad de Tony Gali. Bastante. Se ha gastado un dinero a lo cabrón. Sí bastante. Yo no sé dónde está la gente del doctor Santiago Mendoza Tierra. Hablo a nivel local Tehuacán. El estado ahorita lo 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 platicamos. La gente del doctor Santiago Mendoza Tierra. Sus combis traen publicidad de Tony Gali. Ah porque ya lo dijo Blanca Alcalá en su visita. Ya lo comentó. Y Alejandro Almenta que que son es una casi casi prácticamente es una imposición de que está. De la Secretaría de Transporte. De la Secretaría de Transporte Manu. Ya y quien no lo haga pues de alguna manera ya lo checan. Los pocos que se han atrevido a a a a digamos a que no creer les detienen, les sancionan y de pocas palabras. Multas y. Ya están en los corralones. Sí güey. Pero estamos cayendo. Digo de qué se queja el PAN. No 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 digo de qué se queja el PRI. No el PRI lo hizo mucho tiempo. Pues sí. No siempre era porque soy de la CNC. Soy de la CNC. No pertenezco a la CNC. Pues el. Aunque ni votabas por ese por el el PRI en ese entonces. Pero el PRI te imponía. No se lo mandó. Fíjate que el viernes por eso aquí llegó Alejandro Almenta como eso de las once y media. Ajá. Porque estuvo temprano en Puebla. Acompañado de Blanca Alcalá. Puedas meter su solicitud al CIS allá de Avenida Tis Cayot. Allá en Puebla. Para meter solicitud a quien corresponda a la dependencia. Para que se le permita usar la las las unidades. También aparezca. Imagínate a ese nivel se están dando las cosas. No inclusive ya se están filtrando grabaciones, videos de que cómo están amenazando a los transportistas. Y. Sí. Están diciendo. O pones publicidad Tony Gally. O te lleva. Sí. Sí. De ese tamaño. De ese tamaño. Ahora quieres beneficios. Pon tu. La publicidad de Tony Gally. Dame el nombre de tantas personas. Que les pongamos su publicidad. Bueno. Tocante a lo del pan. Este. Ya que estamos ya encarregados. Sí. Definitivamente. Así que. Bajo el agua. Hemos estado platicando con algunos panistas de tiempo. Paco. Que toda su vida. Así que desde que. O sea. Bajo el agua en el jacuzzo. No. 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 O sea. El temor siempre es de que no se ventanien sus nombres. Sí. Claro. Claro. Pero el asunto es de que están molestos. Están molestos de que. Así un. Ha. Ha habido una oleada de. panistas. Recién este. Azules. Que se azularon. Llámalo. Llámalo. Como se le debe de llamar. Servando. Y que. Se le llama. Efecto cucaracha. Y la bronca. La bronca es de que son los que están tomando el control prácticamente. Y de momento aparecieron fulano. Sabes que. En las pasadas elecciones. Siempre y sencillamente. Cuando fueron los de los diputados federales. Eran priistas. Ahí está la foto. El PRD. Ahí tenemos el. Saludos a la señora Alejo. Y a su familia que son la mayoría de ellos profesores. Están metidos en el. Priistas. En la educación. Y pues van con. Siempre digo en el PRI. Ahora van a Nueva Alianza. Que han sido. Que han sido. Sí, sí, sí. Ya hablamos. Efecto grillo. El asunto es de que eso está generando. No va a afectar en nada porque ya una misma amiga que es panista de toda la variedad dijo. No, eso no va a impedir que votemos por el. Por el proyecto de Tony Gally. Pero de alguna manera si va en el reacomodo de fuerzas cuando ya haya el reparto. A ver si no pasa lo que pasó aquí. Sucedió aquí en Tehuacán que ya no alcanzó para todos. Claro que ya nada más alcanzó para algunos. Bueno, eso lo que está sucediendo en el PAN que se queja. No. El el PRI se queja de lo que el PAN está haciendo y el PAN está utilizando las viejas prácticas PRIistas para hacer lo mismo con transportistas. Yo le digo una cosa. Usted es chofer de combi o o maneja un taxi que no es de usted y que pertenece a cualquier líder. Déjale que ponga la publicidad que quiera. El día que usted esté en la urna vote por el que usted quiera. Recientemente los líderes de colonias han estado ya cobrándose las facturas. En Tehuacán hay muchas calles que adoquinaron y era un un adoquinamiento gratuito se puede decir, ¿no? Gratuito. Pero ahora están pasando los presidentes de las colonias a tocar a las puertas de las casas donde adoquinaron y ¿te acordás que adoquinamos? Sí. Ah, pues fue el PRI el que te apoyó. Préstame tu INE. Préstame tu credencial porque ¿cuánto te costó el adoquinó? Nada. Ah, pues entonces ahora. Apóyanos. Dame tu credencial, te afilio al PRI, me llevo la copia de tu credencial y ya con eso te estoy engañando porque además le están diciendo van a venir apoyos y los que estén aquí anotados son los primeros que van a entrar a la casa. Hay que recordar, hay que recordar que en esta veda. A la casa del señor. Esa veda electoral, exacto, eso prohibido. Es un delito electoral, estar pidiendo la credencial. Incluso en independencia de gobierno, ahorita no te puedes identificar con el IFE sino con alguna de la misma institución. Ponemos el ejemplo claro. Es un delito que le pidan en este momento su credencial de elector para lo que sea. Denuncie, denuncie el FEPADE y la denuncia es anónima. Ahora, el día de, pero ¿sabes qué pasa con esto? Estás observando muchos y dicen, chin, ya me afiliaron. Y ahora, ah, pues no voy a votar. Y no van a votar y lo que estás haciendo al no ir a votar es que le estás dando un voto a quien se llevó tu credencial. Sí, sí, porque. Sea PRI o sea PAN, porque el PAN está haciendo lo mismo. Hay todo un procedimiento que anteriormente se llamaba toda la mapachería. Es toda una, digamos, que ya se inició desde antes que empezara este y ahorita como el control lo tiene, ahora sí nomás, es cosa fácil de deducir. Quien tiene el control gubernamental tiene el control político. Y desde ahí partimos y ahí está todo el que tenga, ¿no? Y así que hay que evitar eso. Hay que evitar. Daniel. Evite dar su credencial o sus datos personales. Haga de cuenta porque es parte de lo mismo, ¿no? No, no. Es parte de un juego político que al rato le va a costar mucho más. Vaya y bote por quien usted quiera. Y lo grave es que luego quienes se van a ganar no les cobran son otros. Claro, los que se van a beneficiar son los líderes a los que se les quedan. Los tinacos azules, se les queda el cemento. Yo les dije a los pristas, tan fácil, sacan tinacos rojos. Ven, regalen tinacos rojos. Tan fácil. O que te echen un blanco, ¿no? También puede ser de otro color. Ya más tarde te voy a platicar de lo que está sucediendo en la política a nivel estatal. No nada más hay dos partidos políticos, nada más es Blanca Alcalá y Tony Gali. También está Roxana, también está Abraham Quiroz, está Anatera Aranda de Orea, que por cierto, por ahí han sacado ya muchos memes de los No, ya está. Se están bloqueando ya con el don Rucotransa del este, el que fue el exdelegado del seguro que también salió mal, ¿cómo se llama? Francisco Freire. Francisco Freire. Ya comentó que Sanateresa no le va a quitar ningún voto a Gali, que no le va a restar votos. O sea, que por eso ya. Oye, este, pero aquí en el caso de Anatera, Sere, Aranda de Orea, estaba yo checando que en las estadísticas lleva el último lugar. Sí, caray. O sea, no ha levantado todavía muy bien. Aquí en Puebla, como que el ser independiente no trascendió mucho como en otros lados. En otras partes del país, la lucha por las cosas independientes, híjole, lleva un impulso fuerte. El efecto bronco sí pegó en muchas personas. Ese, el que no quede huella que no y que no, es bronco. Es otro. Es otro. O sea, la huella que no y que no. Fue gobernador en Nuevo León. Ajá. Aquí en Puebla, ¿no? Como que fue todo lo contrario, ¿no? Y luego otro. Lo que pasa es que ya están descubriendo a los independientes. Digo, ¿qué pasó con el independiente de Tehuacán? No era independiente, era prista. Ya todos los independientes rezaron al PRI. O sea, por lo general es un efecto de, de, de un berrinche, ¿no? No me pelaron. Sí, claro. Yo, yo, yo estoy con el tormenta. Él, en esta ocasión, él no quiere la mini. No. Quiere todo. Sí, con todo. Así que ahorita nomás su capital político lo va a ceder a alguien. Lo más, no, no creo que se incline o decline. Déjame decirte que ya lo andaban buscando los panistas la vez pasada que vinieron. Ya, ya, este, por ahí, por ahí la otra vez vino aquí al estudio, este, ¿cómo se llama? Daniel Huerta Conde y se tomó una foto con él. Sí. Candallamente le dijo, pues es que se va a inclinar, no en él. Tormenta lo quería inclinar a él. Dijo, Tormenta, pues sí, pero inclínate y órale. Yo declino, pero tú inclínate. Y estaban en esa negociación. Sí. Ya no supe en qué quedado porque me fui y les cerré la puerta y les apagué la luz. Pero bueno, ya. Oye, este, pasando a otro tema, la seguridad pública. La seguridad pública, mucho robo a través de vehículos. ¿Qué pasa con la seguridad pública? Fíjate que hay mucha situación, este, los, los reportes que se tienen por los grupos ciudadanos, ¿no? ¿Te creas que tanto la seguridad pública? Ha habido reuniones en, que están convocando ahorita las cámaras organizadas, tanto de empresarios como de comercio. La semana pasada hubo una donde fue, este, el director de seguridad y al parecer le llovió sabroso. Eso no lo dicen, pero se filtran los datos y donde se crean compromisos que nunca se cumplen. En esta administración se han hecho N compromisos y hasta la fecha sigue habiendo problemas. La situación es los robo a casa habitaciones. Entonces, ya hay como que una ruta de ciertos lugares, este, en donde constantemente hay. Los focos rocos. Exactamente. Los ojos, güey. Hay, 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 hay que recordar que hay una, una organización de transparencia que es IGABIN. Ajá. En donde está el amigo Juan José Hernández. Claro. Y él ha hecho, este, público. Señalamientos fuertes. Otra, gacho y hasta la fecha como que es el enemigo público número uno del ayuntamiento y de todo. Pero fíjate que lo que ha hecho IGABIN, a mí me ha gustado porque te señala, le está señalando errores y si eres inteligente como autoridad, ah, voy a checar en donde estoy fallando y sobre ahí me voy. Pues sí, exacto. Pues por ahí. En lugar, en lugar de que lo veas como. Como enemigo. Ajá. Es que a mí no me quiere, por eso está hablando mal de mí. No, vean hacia dónde. Es que me pidió una lana, dice, ay, el juegazo, si ni siquiera vive acá. Ajá. Ay, les falla, viven en el DF. Exactamente, y no, no, y no son de esa línea, los de IGABIN no son de esa línea. Bueno, porque no nada más es Juanjo, es un grupo de varias personas, ¿no? Que son, y lo analizan a través de otras instancias en donde va asentándose, que al final de cuentas todos esos datos se van a también a la Secretaría de Gobernación. Sí. O sea, es un caminito. Bueno, la situación es de que ahorita el director de seguridad, pues anda tratando de limpiar la imagen hasta, híjole, hasta si se pierde un perrito y lo encuentra, hoy encontramos un perrito, ya mire, aquí ya lo encontramos. Y hay medios que están ya destinados a aplaudirle a seguridad pública. Sí, hay que ir comerciando con veinte pesos, ¿no? La sugerencia es de que... No voy a decir quiénes, pero se peinan como... Ah, pues sí. Pelas. Peinado de acá de... Pero hay que tomar en cuenta que ellos están para eso, ¿no? Las mismas canas. No, no. Mismos lentes. Pero yo hablo bien. Misma edad. Pero yo hablo bien. No, ¿cómo hablas? Hablas como si tuviera un coyol en la boca. Y habla de honestidad. No, manches. Siguiendo veinte pesos. No, no, está cañón. Saludos, Roberto Terán. No, este... La cosa es que esos cuates no han cumplido. Hay... Haz de cuenta. Ah, y por cierto, compañeros, yo ya atestigué. ¿Han escuchado del famoso mito de la camioneta blanca que anda levantando? Sí. Pues yo ya la vi. Y sí la manejan elementos de seguridad pública. De seguridad pública en la camioneta blanca con vidrios polarizados. Cerradas. Cerradas. Sí, panel, como le llamen, van, como le llamen. El chiste es que hasta este momento, en lo particular, que yo sepa que haya leído, o que haya trascendido, no se sabe cuál es la función. Es irregular. ¿Y no se sabe de quién es? Se supone que no se sabe de ese. Pero cuando le preguntan, ¿evaden o dicen que no es más que no? Es cierto. Pero el chiste es que mucha gente dice que ha levantado gente con bicicletas, con motocicletas, caminando, jóvenes, señoras, todo. Y nunca se sabe si se lo llevan a la dirección de seguridad o a dónde. Pero yo personalmente vi, este fin de semana pasó frente de mí, e iba en dos elementos de seguridad pública manejando. Uno manejando y el otro de copiloto. Ah, hay que tener mucho cuidado con la cuestión. Al hablar de seguridad pública, implica muchas cosas. Ciertamente, Tehuacán está muy alto en el índice de robo de vehículos. Sí. Hay mucho elemento de seguridad pública que no está capacitado para poder desempeñar este cargo. También hay que aceptar, ahí el ingeniero Alberto, tiene que aceptar algunas críticas que se han dado hacia su persona y hacia su personal. Pero antes de decir, es que los de la manuelada no me quieren o los de tal medio no me quieren, analizar lo que está pasando dentro. No, y sobre todo, checar... Te platico rápidamente. No, espérame, checar cómo está la situación en casa. Porque se están metiendo autogoles, es de viva voz, o un secreto a voces, que elementos de la misma corporación de seguridad están vendiéndole la plaza. Toda la calaña que se roba vehículos, están con su mochada mensual para que no los toquen. Prueba de ello, la purísima, en vez de disminuir el índice de delincuencia, está aumentando, aumentando. Y que, ¿cómo saben? Porque muchos de los comerciantes establecidos han instalado cámaras de seguridad. Claro. Y los espacios donde se nota que están robando, carterando, robándose cosas de las tiendas, y aparentemente llegan y los detienen, digamos, los detienen ahorita, y esas mismas personas vuelven a pasar como dos horas después. O sea que nomás les dan la vuelta, los van a pasear y los sueltan. Los sueltan, ahí está la negociación. Pero bueno, fíjate que hace dos semanas, por allá por San Nicolás de Titzintla, me platicó un amigo de allá, un vecino de San Nicolás, venía de trabajar, él trabajaba con un grupo musical, venía de trabajar, fueron a trabajar creo a Chapul, a Zumbilla, no sé dónde, y se baja ahí donde está la gasolinera Peñafiel, camina hacia su casa por ahí de las dos y media, tres de la mañana, va caminando rumbo a su casa y se encuentra a dos personas en estado de ebriedad, un joven y una mujer, a los cuales él conoce, y los saludan, ¡qué obole, qué obole! ¿Dónde van? Yo voy para mi casa y todo. Y en eso llegan las patrullas, ¡pum! y los cierran de volada. ¿Qué pasó? Dices que aquí esos dos están reportados como que se estaban orinando en la vía pública, nos los acaban de reportar y los van a detener, ok, vámonos, súbete, y dicen, pero yo ¿por qué? O sea, yo voy pasando, no vengo ni en estado de ebriedad, ni nada, yo vengo de mi trabajo, a ver, identifícate, aquí está mi credencial, a ver tu mochila, aquí está mi mochila, este chavo vive a una cuadra de la presidencia, Cervantes de San Nicolás, a ver tu mochila, aquí está mi mochila, ¿por qué traes pinzas y desarmador? Porque trabajo de staff en un grupo, me toca armar y desarmar el escenario y todo lo demás, no, súbete, sospechoso, con eso debes de andar robando y se lo llevan detenido, a esa hora él le habla a su patrón por teléfono, oye patrón me detuvieron, se regresa el del grupo musical a la presidencia y dice, vengo por mi elemento, venía trabajando con nosotros, aquí está el equipo, no, 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 tiene que pagar una multa, pagó una multa de 400 pesos. O sea, los policías de San Nicolás. Sí, pagó una multa de 400 pesos y lo dejaron salir, sí, lógicamente les acabó de reventar su madre a los policías de San Nicolás y se queja conmigo y me dice, oye, ¿por qué? Si vengo de trabajar, les estoy mostrando todo. Lo primero es que ver si es legal o no que hagan eso, porque se supone que están supeditados a lo que marca la Dirección de Seguridad Pública. Ah, bueno, sí, sí le dijeron que la multa era de 800, pero de cuates paga 400. No, 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 es de siempre en San Nicolás. El otro día, él, junto con su mamá, fueron a ver al presidente y dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues mi hijo viene de trabajar, oye, se va a ganar 200 pesos y le quitan aquí 400, qué poca. Y les dice el presidente, permíteme, ten, te doy 300 de mi dinero, ahí muere. O sea, ¿en qué? ¿En qué cabeza? ¿Y en qué estamos viviendo? ¿Por qué, presidente, no llamaste a tus elementos? Y le dijiste, a ver, ¿por qué lo detuvieron? Si ya vino su patrón a decir, está trabajando, aquí estoy demostrando que sí, que no es un ratero, que no es... O sea, como que ahí hay un poder más arriba del poder... Sí, el regidor de gobernación. De gobernación. Ah, caray. Al que le hablaron, porque al que detuvieron... Más que es padrino de todas las fiestas ahora. Al que detuvieron fue al peluquero, el que iba en estado de verdad fue al peluquero, lo conoces. Rafa. Rafa, su buen amigo de toda la vida y de todas las pedas del regidor de gobernación. Entonces le habló por teléfono, oye, Lázaro, venga a detenernos. Pero Lázaro estaba en estado de verdad y dijo, no, no puedo, estoy en una fiesta, no puedo. Y no fue ni hacerle el paro y por ahí, ahí está, ahí está, le estoy mostrando en este momento el Face, el comité de Facebook que puso uno de los detenidos, que sí estaba en estado de verdad y el otro, que no estaba en estado de verdad, tuvo que pagar también. Aunque el que estaba en estado de verdad también pagó, también pagó 400 pesos. No, él pagó 500. ¿Cómo la ves? Pues qué mal, qué mal. Así está la seguridad de muchas mujeres. Ya nos vamos. Me acordé, pero eso ha sido siempre de San Nicolás. Pues por lo regular. Recuerdo que un día un grupo de periodistas iba a terminar su trabajo de investigación y ves que también nos hicieron redada ahí afuera de tu casa. No, pero era la policía municipal en ese entonces la que quiso detenerte porque te vio sospechoso. Sí, pero íbamos puros. No, hay muchos temas pendientes, lo del robo de vehículos que dan el tintero. Hay una situación muy canija porque se han detectado deshuesaderos que de alguna manera la policía sabe, pero nos desconocemos, ¿por qué no? La policía municipal sabe a dónde se están llevando los vehículos y quién los está robando. Eso independientemente de si lo sabe. Que no lo quiere decir, no sé, hay negociaciones o qué. Es muy triste y lamentable, Servando, que todos conocemos hoy en día a alguien al que le robaron su vehículo. Sí. Por ejemplo, en el medio está Julio Reyes. El sábado a mi prima, aquí en la purísima, le robaron Chuchuru. Don Erasmo, el del retoño de la flor de abril, le robaron su vehículo, su camioneta con la que trabaja. Ya la encontraron, pero como estaba inmiscuida en el robo de combustible, no se la han podido entregar. ¿Al Montalvo? A Montalvo, le robaron su carcacha vieja. Ah, está en el huesadero ya. Yo no sé, ahí con Montalvo sí hay una duda muy fuerte. Si se la hayan robado o la camioneta huyó porque ya no aguantaba el peso que se daba. Ahí hay algo. Y bueno, ya nos vamos. Comuníquense con nosotros, aquí están las líneas telefónicas para cualquier situación. Por favor, cómprenos publicidad. También comemos de vez en cuando. Sí, nosotros no andamos chayoteando ahí ni con ayuntamientos, ni con compadres, ni con nadie. Y que ya no nos hagan feos los del PAN. ¿No te piensan, güey? También los del PAN, güey. ¡Uy, puta madre! También los del PAN no nos quieren. Este... Vale, nos vemos. Para la próxima elección, decida su voto. ¿Sí? Vámonos. Usted sabe. ¿Tú por qué vas a votar? ¿Por el Tormenta? ¿Va? ¿Por el Tormenta? ¿Usted decida? Yo diría que te metieras la morena. Por salud, lávate las... ...manos. Ya... ¡Aaah! 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 ¡Aaah!